Qué duda cabe que el turismo está viviendo uno de los mayores momentos dulces de su época. Es verdad que hay nubarrones en el horizonte, que hay cuestiones como el Brexit, como las relaciones comerciales con China, como la ralentización de la economía alemana, la francesa o la italiana, que pueden hacer dañar el destino de España y por supuesto los destinos de interior, como es el de Aragón, que es un destino de interior de primer nivel. Y que precisamente por esas situaciones hay que estar preparados, afrontar los nuevos retos que nos vienen y a través de las promociones nacionales e internacionales tratar de compensar esos posibles efectos que pueda haber. Los empleos que creamos son 300 y pico directos. ¿Qué puedo decir? En primer lugar, yo creo que pasa por una apuesta por el turismo sostenible. El futuro del turismo no se va a poder entender si no es a través del turismo sostenible. Y en otro sentido es la calidad. La calidad de los establecimientos, tanto hoteleros como extrahoteleros, y el trabajo que se realiza a través de las certificaciones de calidad con todos ellos. ¿Por qué? Pues porque aporta un valor añadido que otros territorios no tienen. Y lo que hay que saber es que los productos que tenemos, saberlos vender, en los territorios en los que los tenemos que vender. En el mercado belga hay que ir a vender el turismo deportivo, o en el mercado británico la ornitología, o en el francés, el patrimonial, o en el italiano, el patrimonial, el religioso. Hay que saber cuáles son los gustos de esos mercados para poder posicionar nuestros productos en esos mercados internacionales para que nos visiten cada día más. Pues, directora general de turismo, Elena Ayubes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros.